Gracias, Lagarto. Yo te dije que había que manejar la ansiedad para el partido de la tarde. Por eso nos vinimos a la zona del mercado a hacer una recorrida para ver cómo viene manejando la gente la ansiedad del partido. Y justo nos encontramos con un abuelo que vino a comprarle el conjuntito de Messi al nieto. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá vinimos a comprar el conjuntito a la nieta y al nieto y todo. Y bueno, para la previa del partido de esta tarde y bueno, esperemos que ganemos y salgamos campeón. Bueno, ¿y lo veo bien en la selección para esta tarde? Sí, lo veo con mucha ansiedad y tenemos que salir ciego a ciego a ganar y bueno, es un partido muy complicado, pero vamos a ganar, vamos a salir campeón. Pero claro. Bueno, gracias. Lagarto, vos sabés que nos vinimos a hacer una recorrida porque estamos viendo que hay mucha gente haciendo compras y notamos que se ve el clima previo al partido, ¿no? Sobre todo en las esquinas porque se están vendiendo muchos cotillón, banderas, gorros, bufandas. Y ahora vinimos a una carnicería donde ya se está palpitando lo que va a ser el partido porque se ve que la gente viene a comprar un poquito de asado y acá estamos con el experto que nos va a explicar. ¿Expectativa para hoy? Muy bueno. Te digo que si vienen jugando como están jugando, vamos a salir más que bien. Por lo menos un 3 a 1. ¿Y acá en la carnicería se está jugando? Se está jugando, se está vendiendo toda la sopa del partido. Está bien. ¿Viene mucha gente a comprar para el partido? Mucha, mucha. Lo han acabado el mostrador, así que estamos a full. ¿Cuáles son los cortes que más se llevan? ¿Qué opciones están ofreciendo? Y estamos ofreciendo el bolsón de 3.000 pesos. Te digo que viene costillas, faldas, agujas, chorizo criollo, un poco de bocado de cerdo. Muy buenos, tíos. ¿Y los vemos todos ustedes? ¿Todos empinchados? Hinchados, estamos haciendo de hinchadas acá y fuerza. Mucha fuerza para hoy. Bueno, muchas gracias. Vos sabés, Lagarto, que mira, acá justo tengo otro con la remera de la selección también, esperando el partido de hoy. Ah, vale, esperando el partido de hoy. Ya Lagarto me conoce, así que muy contento hoy esperando a Argentina. Un buen partido, Argentina 2 a 0. Y de paso que juega Argentina, vamos a festejar otra cosa. Estamos festejando el cumple de mi suegra, Pultina, de Sosa de Vélez. Así que con mi señor acá estamos comprando para festejar y a la misma vez, viene la selección. Muy bien. Genial, gracias, gracias. Vos sabés, Lagarto, estamos haciendo una pequeña recorrida. Se ve mucho movimiento a pesar de ser feriado. Me acompaña acá, Marce, que vamos a hacer una caminatita de unos metros. Sí. En donde vemos mucha gente comprando, porque pensamos que al ser feriado iba a estar un poco más tranquilo el centro. Eva también lo habrá comentado. Sí. Está todo viento. Acá es una cosa impresionante la cantidad de gente que hay haciendo compras. Parece una especie de, si fuera último día, así que hay que salir, que todos se quieren meter temprano a casa para hacer la previa y esperar todo lo que conlleva el partido. Mira, yo quiero que se queden con esta imagen de Sarmiento y San Martín. Mira lo que es. Con la gente. Se ve movimiento. Está como todos los días. Se ve movimiento. Parece ese feriado, ¿no? No, parece un día común. Está como todos los días. Sí, como un día común. Mira, ya que justo, justo encuentro uno. Sí. Vendiendo. Vendiendo. Espera en el partido. Espera en el partido, sí, sí. ¿Se está vendiendo? Algo, algo, algo. ¿Cuánto una bubucela? 500 pesos. Y ahí veo que tenés Chasquibú. Tenemos Chasquibú en 100 pedacitos. Claro, Chasquibú. Y 300 esta. Ah, ¿y suena bien para el partido? Suena bien. Vamos, Argentina. Ganamos 2 a 0. Muy bien. Bueno, Marta, seguimos acá desde el centro haciendo una recorrida. Bueno, muy bien. Con el movimiento y la expectativa de la gente. Todos los negocios están como si fuera un día normal a pesar de ser feriado. El mercado, que lo tengo acá unos metros, va a abrir hasta las 3 y media de la tarde, según lo que nos decían, obviamente por el partido y también atendiendo de qué feriado. Bueno, perfecto. Gracias, Santiago. Volvemos en un ratito. Gracias. Hasta luego.